Entonces, este, ¿para qué vienen para este lado a pastillonear y tirar chopo con sus pinches trocotas y la delga y la madre? Como tengo un hermano que me dice, oye, quiero ir para allá a apretar los calorones vingachos y luego no hay clima. Cálmate, cálmate, el billetudo. Pues si no hay clima es porque no has mandado dólares, pendejo. Si mandaras dólares ya tuvieras clima y, pues, este, abanicos y todo. Y cuando, desde, todos los que se van para el otro lado llegan bien pastillones tirando mucho pinche rollo, que sí, que la madre. Dice, por eso, por eso se van para el otro lado para mamar el quiote y luego ya andan con sus pinches trocas, que sí. Y andan, vuelve, de la cara. Así como, te miran así como, ¿qué quieres, perro? O sea, ahí por favor les encargo que dejen de pendejear, ¿eh? Y no es para el video, no es para una persona, sino que te molesta y te emputa de que, de aquí salieron, ¿eh? De aquí del pinche racho, del nopal, de la mierda, donde le echabas cal a la letrina, del cuarto que tienes que llenar el botecito todavía. Pues, yo nunca me he quejado cuando voy con mi mamá para allá, para los Allende, en Oleón, este, que te tienes que bañar de botecito o sí tienes taza, pero todavía no tiene la tubería. Todo eso llegan y se quejan. Ah, cómo me caga que le peguen mucho al pendejo. Nomás les voy a decir una cosa. El que vivas allá de qué lado del charquito no quiere decir que eres más que nosotros o eres menos que nosotros. Ay, nomás para que se desapendeje toda la raza de allá. De aquí son, de aquí salieron de la cuacha, del pinche baño de pozo, culeros. De aquí salieron del pinche baño de pozo echándole cal y luego vienen a pedir lujos. Eso me molesta porque va a venir raza en unos días para acá que quieren estar acá a visitar. Dices tú, quieren comodidades, quieren clima. Y cuando no tenías pendejo y no tenías calefacción, ¿cómo le haces? A veces yo digo, ay, no voy para el rancho o a mi quinta porque me duele mucho la nariz y si me quedo encerrada. Pues, yo no soy de las que uso mucho el clima, voy a ese pedo porque me duele la nariz. Pero, pero otros así que, ¿cómo? Y todavía te atreves de decirle a tus papás así como que, ay, mamá, es como, todavía no he podido arreglar el baño. Todavía no he podido poner clima. Pues, manda los pinche dólares para arreglar y así no tienes mucho pinche rollo. Eso me molesta de la gente que viene de allá, muy chingona y muy, muy verga. Así como que, ay, yo allá al otro lado consigo por seis dólares. Sí, aquí te pelas la verga. Aquí tienes que jalar, mijo, y aquí tienes que comprar. Es que allá la gasolina es más barata. ¿Cómo me emputan esas pinches platiquitas? Y sí vengo molesta porque vengo de una platiquita de por ahí que, que quién sabe qué, que allá al otro lado, que este, que el otro. No, a mí me vale madre que vengan de allá. Además, y tienen rollo cuando vivan en, no sé, en Hawái, este, Francia, por de qué lado. Aquí cruzando el pinche rancho. O sea, ahora resulta que eres más verga porque cruzaste un puto río. ¿Eh? Y los nopales y los cadillos, ¿dónde están, mijo? ¿Dónde están los cadillos? A ver, ¿dónde? ¿Eh? Con una pinche camioneta que vas a pagar en mil años, o sea. Y quieren lujos de este lado. Eso, eso es lo que me molestó ahorita, me emputan. Que se crean muy verga las pinches viejas y los pelados. Que sí, que no, y así manejando, así como, pinches pendejos. Eso, eso me molesta. O hay gente que les molesta y les da vergüenza su casa, o sus papás, y se olvidan, y se van y se olvidan. Yo me acuerdo que cuando estaba en la secundaria tenía un novio. Bueno, no, nunca nos besamos ni nada, pero si era un novio. Eh, por ahí, Homero, te quiero. Este, me decía, yo me voy a ir para el otro lado, yo no voy a ser como ellos, yo voy a ser diferente. ¿Dónde está? ¿Dónde está el hocico que tiran antes de irse? Yo no voy a ser como esos que se van y se olvidan del rancho. Mira, eh, así, puro madre. Nomás se van y cruzan de qué lado y dieron las nalgas. Las viejas salen embarazadas. Los pelados se buscan otros y se los olvidan los huercos de este lado. Este, los demás, pues es ganar dinero, ganar dinero. Hay muchos, hay muchos, sí conozco, cómo no, que van directito a trabajar y mandar todo el billete para acá, para hacer más cuartitos, o salita, o pisito y todo eso. Sí conozco muchos, pero hay muchos que de veras que hay, no, 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 no. Cómo hay gente que nomás la ves y te alegra el día, y hay una que nomás la ves y te dan unas pinches ganas de vomitar que hay, güey. Siempre les he dicho, nadie es menos, nadie es más, todos somos iguales. Nada nos vamos a llevar al pinche pozo. Si viajas o no viajas, o tienes o no tienes tú un pozo, y mi pozo va a ser el mismo, puto, el mismo que va a ser. Así que se me van a la verga todos los que vienen de aquel hoy, piden lujos de este lado. ¿Cómo se llama el video? Los va la verga del otro lado con dolarucos. ¿Cómo no? Sí, a huevo. Yo los pesca la miga y los andan con el culo entre las patas acá de este lado, y no traen ni pa'l pinche coyote. Así que mejor, cuíden a los de este lado, cuíden a los papiurris. Entonces, yo por eso no me quedé en los yunates estetes, también estuve viviendo en los Miami, en Forlardio. No me gustó la vida de allá. La vida de allá se me hace muy liberal, muy, muy, este, ay, no sé, encerrada, no sé, no te sabría decir la palabra, me sentía muy rara. Yo extrañaba a mis pinches garnachos, mis tortillas, a mi mamá, a mi caldo, a las gallinas, que le tuerzas el pinche cuello para que lo hagas en caldo. Eso es lo que a mí me gusta. Entonces dije, no, yo no me quiero quedar acá, la gente es muy pastillona, tira mucha verga, mejor me regreso para mi rancho, allá, a morirme de hambre, a buscar jale. Yo lo mío no es esto, y recibir órdenes, a mí me amputaba que los managers se creyeran muy vergas. Así que mejor, mejor se desapendejan y manden dólares por si quieren taza y si quieren regadera. ¡Gracias! ¡Gracias!